Hola, muy buenas tardes, les voy a hacer un video bien cortito, nada más para decirles algo. Y de pasadita, pues feliz navidad, pasada, feliz año de igual pasado, ayer no me sentí muy bien para haberles hecho un video, pero aquí estoy. Y ojalá se le haya pasado muy bonito y ahorita pues el que están desvelado, y saluditos a todos, a todos. Y también para decirles que pues tengo activo Patreon, la página de Patreon. Ya tengo cinco niveles y espero me apoyen y se suscriban, entren y para que me ayuden un poco. Y otra cosa, a los que están suscritos, perdidos adentro, perdón por no haberles subido las fotos ayer, pero no pude, me enferme un poquito, un poquito, y no pude hacer celos. Pero hoy la subo, ok? Y pues hay cinco niveles, espero, entren, me miren y me comenten si les gustó o no les gustó, o sugerencias de como, voy a hacer, o van a decir que quieren los fotos mejores, les digo. Pero se los voy a ir poniendo como yo, yo vea que, que está bien para mí, no tan acá, ni tan, ni tan tapada. Ahorita hace frío y miren, como les quise hacer el video. Mira, estoy temblando, mira, estoy, mira, mira. Y pues no me quise peinar, quiero hacer el video así toda agrelluda. A ver como me miran con mi pelo así, porque nunca he andado así. Nunca, el que no me gusta, se me esponja mucho. Y bueno, pues saludos a todos, métanse en mi Patreon, suscríbanse, debajo de este video les dejaré el link. Y, no, no estoy nerviosa, ok, tengo frío, no estoy nerviosa, me siento bien. Cuídense mucho, les deseo lo mejor, lo mejor, cumpran las metas que tienen en sus mentes. Y si hay más, pues háganlas, que no se les duerma y traten de estar bien. No se enojen mucho este año. Traten de decirme, el año pasado me enojé, hoy voy a enojarme menos. Así, para que vayan, este, cambiando un poquito. Ok, pues les deseo feliz año nuevo, feliz navidad, feliz año nuevo. Y que estén bien. Les mando un abrazote, grandote, así. Y saludos. Adiós. Y la vueltita. Ahí va la vueltita. La vueltita. Bueno, no la puedo dar tan sexy, porque ya vieron mis zapatitos, mis taconcitos. No hay tanto impuesto a dar así. Les mando la vueltita. ¿Qué les parece? Bueno, bye. Y gracias por tomarme el video, Alejandra. Ok. Bye. Adiós.